¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¡Yo sé! ¡Yo sé! Hola a todos, yo soy Plecho y vamos a jugar Gods and Glory Ya salió la versión 3, bueno, 0.3.3 Y agregaron ya al Redneck, al de la Cuatrimoto Así que ya podemos jugar con el de la Cuatrimoto Y agregaron bastantes niveles nuevos Vamos a empezar con Barrel Smasher A ver qué tal Lo tenemos que jugar con el de la Cuatrimoto Como ya dije, con Earl El Redneck Earl Vamos a ver ¡Ok! Trae unas botellas de cerveza en su Cuatrimoto Trae un bath de béisbol y una escopeta ¡Muy bien! Como todo un Redneck ¡Oh! ¡Oh! Ya perdimos todo Ya perdimos todo lo que traíamos ¡Oh, what the fuck! Ok, este se controla bastante diferente de lo que pensé ¿Qué más hacen estos botones? Ok, este es como un freno Podemos prender la luz con B, con Y ¡Ah! ¡Con Y es en cámara lenta! ¡Oh! Ok, ok Y con la X ¡Oh, what the fuck! Con la X tenemos un Con la X tenemos como un Un cohete Como si fuera Rocket League ¿Podemos volar? No ¡Oh, oh, oh! Ok, ok Rompimos el Rompimos el barril Vamos para abajo Vamos para abajo Cuidado ¡Oh! No, no, no Con la piedra no Con la piedra no Muy bien, muy bien, muy bien Ok, me está sorprendiendo lo bien que lo estoy haciendo Vamos a intentar pasar por en medio de esos dos árboles A ver si no hay catástrofe ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Y ahí está la meta ya? No puede ser ¡Qué pinche habilidad tengo! Soy todo un jefe a la primera Murió Earl Pero no importa Llegamos a la meta Vamos a intentar destruir las casas de los vecinos Que no nos caen bien Porque Earl es... Es un maldito Oh, mira Hay una laptop ahí Vamos ¿Qué está jugando? ¡Oh! En la laptop está Happy Wheels ¿Viste? No sé si se alcanza a ver Pero en la laptop está Happy Wheels Me gusta que lo hayan puesto ahí Ok ¡Oh! Rompimos el vidrio ¡What the fuck! Vamos a ver Vamos a entrar a toda velocidad a la casa de tu vecino ¡Oh! Adiós a la tele Adiós a la tele del vecino ¡Oh! ¡What the fuck! Ok Ve, ve, ve la parte de enfrente de mi moto Ok, ahorita que salga de aquí Te la voy a enseñar Ve ¡Ve! ¡Ve! O sea, ¿cómo quieren? ¿Cómo quieren que lo haga así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve la llanta! ¡Ve la llanta! Pero bueno Vamos a intentar hacerlo mejor No puedo girar hacia la izquierda No puedo girar hacia la izquierda Casi Casi no Ok, bueno Vamos, 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 vamos Entramos Rompemos Salimos Como todos unos jefes No te caigas, Earl Vamos Mete, mete la velocidad extra ¡Uy! ¿Cómo voy a entrar ahí? Ah, ok, ok Puedo entrar por acá a la derecha Perfecto Vamos a entrar ¡Ja, ja, ja! ¡No! Earl Vamos Vamos, tú puedes Aunque tu moto esté toda... Todavía se puede Vamos, vamos Vamos a tirar la tele del vecino ¡Tira la tele! Ok Este, sigue funcionando Ni modo Vamos a pasar Y ahora sí ¡Oh! Me están disparando flechas ¡No, no! ¡Oh! Ya le atravesaron el estómago al pobre Vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tienes la flecha saliendo por las nalgas Pero no hay nada que te puede... ¡Oh! Ya tienes otra Y otra ¡Vamos, vamos! No puedo girar ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Lo logramos en la primera otra vez Vamos a cambiar Ahora, supongo que ya se empiezan a poner un poco más difíciles No, esas no estuvieron tan difíciles Pero bueno Downhill fun run Otra vez vamos a hacer Earl Y vamos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Traemos la escopeta Vamos a intentar Vamos a intentar que la escopeta No la perdamos ¡Oh! ¡Ja, ja! Cuidado, cuidado ¡What! Las vi un segundo antes Las vi Las vi Por quedarme viendo a tu cara Bueno, no a tu cara A la cámara Pero es tu cara No vi las bombas Y me estampé Ahora sí vamos a intentar quedarnos con la escopeta Así que Intenta Ok ¡Cuidado con esa! Cuidado con la... Cuidado, cuidado Cuidado con las bombas ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esquiva, esquiva, Pledge ¡Oh! Fuck Ok, este ¡Ja, ja, ja! Esto se empieza a poner un poco más difícil Y se empieza a poner un poco más difícil A ver Olvida la escopeta Salva tu vida ¡Oh! ¡Oh! Un caballito como todo un jefe Ok, a ver, a ver Espera, espera Espera ¡Vamos! ¡No! No me empujes a las bombas Vamos, vamos, vamos bien ¡No! ¡Ay! Se me olvidó la de ahí enfrente Se me olvidó ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Sí! Cuidado con los picos Cuidado con los picos ¿Ok? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Ni yo sé Ni yo sé Ok, enderezate Enderezate, enderezate Vamos bien ¡Wow! Eso sí que es un cañón No son pelotitas de juguete ¡No! ¡Uy! Casi te vuelan el hocico Hay que esquivar esto Ok, no puede ser que vamos tan bien No puede ser que vamos tan bien ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Otro cañón? ¿En la casa? ¿Está escondido? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Llevamos muy bien No quiero morir No quiero morir ¡Esos son bombas! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! Esquivo la bomba Esquivo la bomba Vamos, Pledge Vamos, Pledge ¡Oh! Esto es, esto es, esto es Emoción a tope ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡No! Tan bien que íbamos Tan bien que íbamos ¿Cuánto dura esta pinche carrera? ¡Oh! ¡Oh! Ok, ah, bueno No empiezo desde hasta arriba Eso está perfecto Está perfecto porque ya Ok No entiendo cómo pasé todo eso A la primera Este, sin morir Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo todavía Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡What the fuck! Con tu brazo ¡No! ¡Quítate! ¡Oh! Ok, ya se te enderezó el brazo Y hay que quitarnos del cañón Hay que quitarnos del cañón Tienes la moto un poco jodida Amigo mío Bueno, nada más se te está cayendo la salpicadera ¡Las salpicaderas! ¡Oh! Directo Directo en el estómago Ahora, cuidado con las bombas Cuidado con las bombas Híjole, ahí estaba directo a mi jeta ¡Oh! ¡Pero no me dio! ¡Pero no me dio! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No era por este lado de la casa! Pero bueno Ok, 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 ok Estuvo bien, estuvo bien De todos modos ¡No! Mándame tus energías poderosas Mándame las energías poderosas Para que Earl Pueda sobrepasar estos obstáculos en la vida Son los obstáculos en la vida Representados Con cañones y bombas Y pelotas Inflables Cuidado con la bomba de allá Cuidado con la bomba de acá Cuidado con las bombas de todos lados Porque si no Te matan No, 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 no dispares No dispares No dispares Baby Oh, oh No, 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 no No, no Ok, ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto está fácil Esto está fácil Vamos a intentar evitarla Ok, vamos bien Ahora sí, ahora sí que vamos bien Ahora sí vamos perfecto No nos vamos a morir esta vez Ok Vamos a agarrar La velocidad Y vamos a intentar hacer zigzag Para que no nos vayan a matar Porque si nos matan voy a llorar Y ya estamos a punto de llegar Vamos, 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 vamos ¡Woo! ¡Woo! Sí Ahora viene el Redneck Robin Hood Y este se trata de que tienes un vecino millonario Que tiene todas las riquezas del pueblo en su casa Y tienes que ir a destruirlas Pero tiene todo protegido para que la gente La gente que no es rica La gente pobre no se acerque a su casa Entonces vamos a tener que llegar Destruir todas sus cosas Y salir de ahí Regresar a casa sanos y salvos Vamos a intentarlo Earl, obviamente, es el Redneck Robin Hood Así que ¡Vamos! Primero tenemos que llegar hasta arriba De la colina Ahí, ahí Ok Y mira la cantidad de cañones que hay por ahí Mira, esta es su casa Hmm Esto va, esto va Esto va a ser un poco complicado Y ¡Wow! Ok, ya no tengo una llanta Ya no tengo una pierna Ya no tengo una vida Hmm Hay dos opciones Podemos subir por la derecha Podemos subir por la izquierda Vamos a intentar subir por la izquierda Pero para eso tengo que ir Hacia la derecha No, yo sé que no La puntería en estos cañones Es algo impresionante Déjame, te digo eso Vamos a intentar pasar En cuanto escuches que disparan Te mueves Zigzag, ¿ok? Esa es todo Esa es toda la clave ¡Oh! Ok, no, no No, no, no No Hoy está imposible este pinche nivel Yo no veo por qué estaría mal ¡Fuck! Pinche habilidad impresionante Cada que escuche eso ¡Nieñe! ¡Fuck! ¡Oh! No puede ser Es que con que no te den la cabeza Podemos continuar Todo sea por la colonia Todo sea por los muchachos Que están siendo oprimidos Por el maldito millonario ¡Sube! ¡Sube! ¡Earl! ¡No puede ser! ¿Te moriste? En la casa Vamos a tener las luces Que en la mente de Earl El Redneck es como un campo de fuerza No le digas que no es un campo de fuerza Él Le trae Le trae Este Pensamientos bonitos Y hace que Que intente mejor ¡Uh! ¿Ahora qué? ¿Cómo me subo ahí? ¿Cómo me subo ahí? ¡Uy! ¿Eso cómo no me mató? No sé No sé No sé Pero Lo vamos a aceptar Lo vamos a aceptar No, a ver A ver Aquí reversa Subimos Subimos Por favor, por favor Que no me mate Que no me mate la pinche ¡Métete a la casa! Sí Llegamos a la casa ¡Oh! Logramos llegar A la casa del maldito ¿Y ahora qué? No me digas que tengo que regresar No me digas que tengo que regresar Tengo que regresar ¡Ah! Vamos, 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 vamos ¡Upa! Ahora sí En chinga En chinga, en chinga Vamos, 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 vamos Que no te peguen Que no te peguen ¡Tú puedes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por dónde empiezo? Ok, empiezo desde la casa Empiezo desde la casa Así que Vamos Earl A toda máquina A todo gas Como dirían ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Ok ¡Bum! Ya me maté Me maté nada más por caer mal Me maté nada más por caer mal Ok 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 Eso fue un fail Vamos Earl Yo sé que tú puedes Yo sé que tú eres un piloto muy experimentado de cuatrimotos Y Y por eso fue que te elegí a ti Me lleva La mierda Early, 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 early Vamos, vamos a bajar por la casa, ¿sabes? Sí, por la casa Siento que es un poco más seguro Porque no te pegan No te pegan Ahora sí, ahora sí No, 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 no Enderezate, hermano O bueno, como quieras Como quieras, con que llegues abajo Con que llegues abajo Perfecto ¡Oh! ¡Ve esa velocidad que agarramos de repente! ¡Oh! Creo que vamos a llegar Ahora sí vamos a llegar Ahora sí vamos a llegar Vamos, 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 Earl Vamos, Earl Vamos, Earl Vamos a llegar a tu casa Que no te mate nadie ¡Eh! ¡Oh! Dice Beautiful Finish Un final hermoso Chulo de bonito Vamos a jugar una misión más Una misión más Ahora Live and Learn Vive y Aprende Se llama esta Esto se ve bastante difícil Vamos a intentar hacerlo con Earl Porque este nivel Trae temática de Earl Vamos a intentar Subir aquí Esto va a estar imposible Esto ya lo estoy viendo desde ahorita Que esto va a estar imposible A ver Vamos, Earl Vamos, Earl ¡Fuck! Tenemos que ir un poco más lento Vamos Dije Dije que tenemos que ir un poco más lento Lo primero que hago es Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahora, aquí Aquí Fácil Despacio Ah, no, pero si voy despacio Me matan las flechas Más bien rápido Rápido No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Fuck! ¿Es tan posible esto? El problema fue Que no traíamos El escudo El campo de fuerza de Earl Y ahora sí ya traemos El campo de fuerza ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Me están tomando fotos? Ah, no, se están tapando los ojos No quieren ver Como Earl Es asesinado El tío Earl Vamos, vamos tío Earl Cuidado con la sierra Cuidado con la otra sierra Vamos rápido, que no te mate la sierra Erly, Erly No puede ser, mierda Vamos Erly, yo sé que te puedes Todo, todo está en la fineza del control En la fineza del control Despacio, despacio Con cuidado, vamos perfecto No nos ha pasado nada Vamos Erly Despacito Despacito hermano, despacito Así, así, así Vamos despacito, tranquilito Viste, viste la habilidad Para frenar ahí Nunca nadie jamás había visto una habilidad tan increíble Una habilidad tan habilidosa No puede ser que lo vaya a pasar Ok, aquí tenemos unos segundos Para esperar Para planear el ataque y Ok, tenemos un problema Esa bola nos va a deshacer Así que vamos a pasar lo más lejos posible Ok, ok Mierda, ¿dónde está? No me digas que tengo que llegar ahí en medio No me digas que tengo que llegar ahí en medio Ok, cuando pase por aquí Vamos Vamos rápido, 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 rápido Mierda Sigues vivo Erly No puede ser que no te mato Pero el problema es que ahí sigue el punto ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no puedo llegar? No me puede matar pero no puedo llegar A ver, a ver, a ver, a ver Ahora No brincas Mierda Y la brinca Ok, ok, ok Un poco más atrás Un poco más atrás Tomamos un poco de vuelito Y tenemos que brincar Tranquilos dudes Hasta que al fin nos mataron Ok, ya era demasiado Ya era demasiado Vamos Tenemos que esperar unos segundos Para que cuando brinquemos ahí No nos zorraje en la cara Ok Así, ¿ves? 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 Y aquí tenemos que esperar A pasar después de este por el lado De acá Para poder pasar aquí Y que luego te corten En la mitad Como un puerco Aquí así Aquí así Uh, uh Te frenas tantito No pasa nada Unas cuantas flechas Nunca mataron a nadie Aunque tal vez sí las mataron ¡Vamos rápido! ¡Eso es lo que teníamos que hacer! ¡Eso es lo que teníamos que hacer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no me digas esto! Vamos a tener que Vamos a tener que regresar Un, un Una pequeña vueltecita No, no, no No pasa nada No pasa nada Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí nos están disparando Y ahora sí nos están presionando Así que Ok, no importa Ya no tienes pie Sí, ya no Ya no tienes dedos Más bien Porque pie todavía tienes Ya no tienes dedos Pero No pasa nada No pasa nada, hermano ¡Oh! No, sí pasa Sí pasa Ahí estaba la pinche meta Y sí pasa ¡Urgh! Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Ahora sí vas Ahora sí vas Ahora sí vas Ahora sí vas ¡No, ño, ño, ño! ¡Oh! ¡Wow! Casi, casi me sorraja la panza Ok, ya no tenemos brazo Pero no importa Este loot Tiene, tiene habilidad Puede manejar sin brazo Puede manejar sin brazo Aquí, tranquilo Tranquilo, ok Ok Oh, no puede ser No puede ser No sé si es mi imaginación O está más difícil sin brazo No, no, no Él, él, él Por favor, por favor Vamos, hermano Vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Estapar Sí Lo pasamos Eso estuvo Bastante complicado Pero al fin lo logramos Muy bien Aquí voy a dejar este video Si te gustó Dale me gusta Si no, también dale me gusta Y nos vemos En el próximo video Ahí, le sueltas Y caes Como si nada Como si nada Y ahora aquí Hay que tener cuidado Cámara lenta No Sí, sí, sí Cuidado con la bomba Casi lo logramos Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta